Sereno Pasando en ti Mi tierra es mi otro sufrir Cierta noche te soñé Como agua derramada De sol era mi jornada Mi morir era de sed Y a tu corriente acerqué Mi latente cien herida Fue cuando al don de la vida Te gloró su aproximé Sereno Pa' mi lamento guajiro Buscando el amor perdido Canto pensando en ti Mi tierra es mi otro sufrir Porque me pusiste al pecho Este guanín relumbrante Yo he de andar el hacha en mano Y la muerte por delante Mano que usiste a mi cuello El guanín del batallar Con mi semi, con mi flecha Conmigo te enterrarás Sereno Pa' mi lamento guajiro Buscando el amor perdido Canto pensando en ti Canto pensando en ti Mi tierra es mi otro sufrir Con mi Enseguido, familia me tomo al río, buscando el amor perdido. Enseguido, canto pensando en ti, mi tierra es mi autoso río, sereno, a ti te canto mi tierra, este son guajiro, lamentándose camina el jibarito tranquilo, oye guajiro, mi son, mi son, mi son guajirito, pero que linda es mi tierra, va cantando el campesino. Sereno, San Serení del Monte canto sereno y contigo, escucha que te estoy cantando, vacila y goza mi güiro, mi compromiso es quererte, yo río y lloro contigo, porque llevo aquí en mi pecho este guanín relumbrante, yo hoy día andaré la chemano y la muerte por delante, Juan Antonio tú cantas el batallante y no hay retiro. Serenito. 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 Serenito.